Por fin he creado un soldador portátil que funciona con batería y puede fundir estaño en menos de 10 segundos y eso es genial. Como puedes ver en esta prueba, la punta está fría ya que la puedo tocar con la mano. Acerco el estaño y presiono el botón. Y como puedes ver, en menos de 10 segundos se está derritiendo porque la batería interna es capaz de dar más de 4 amperios de corriente a 4,2 voltios. El soldador no es muy grande y pesa un poco más de 100 gramos. También es muy fácil de usar. Podría llegar a más de 300 grados también. Es muy rápido. Podemos recargarlo con un conector de USB ya que tenemos un integrado de protección sobre la PCB y luego en la pantalla podemos ver el nivel de batería, también la resistencia interna de la punta del soldador y podemos fijar el tiempo de calentamiento y la potencia máxima. En la PCB tenemos un sensor de corriente para que podamos medirla y con eso hacemos la potencia. También tenemos un amplificador para medir la baja resistencia de la punta y tenemos un MOSFET para controlar la potencia que va a esta punta. Y estas puntas son de 15 o 20 vatios y cuestan unos pocos dólares y es muy fácil de cambiarla ya que en la salida tenemos un conector de tornillo que es muy fácil de usar. Y la carcasa está impresa en 3D y pintada con negro para darle un mejor aspecto. Veremos lo que necesitamos para hacer este proyecto, los problemas que tuve durante, como soldar los componentes y ensamblarlo y hacer algunas pruebas. Así que vamos a empezar. Tus proyectos quedarán mejor si utilizas los servicios de PCBWay para tus placas de prototipos, o para soldar los componentes con el servicio de montaje SMD, o también la plantilla de SMD de acero para soldar los componentes tú mismo, o tal vez quieres probar las PCBs flexibles, o los nuevos servicios con 10% de descuento para fresado CNC o impresión 3D, junto con el cortador láser y doblado de metales y también piezas por moldes. Acabo de recibir mis PCBs de PCBWay y se ven increíbles, sobre todo este nuevo color violeta que probé, pero podría seleccionar cualquier otro de esta lista. Tienen un tiempo de producción muy rápido así que podrías tener tus placas en menos de 10 días y lo mejor de todo desde solo 5 dólares. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Todas estas son puntas para soldadores que he probado hasta ahora y todas funcionan a 5 voltios. Hice pruebas para un soldador portátil a batería durante mucho tiempo y el problema siempre fue la potencia de la punta, también la resistencia, si tiene termopar interno o no y todo eso. Pero ya he tomado una decisión. Encontré estas puntas y creo que van bastante bien. Lo mejor de todo es que la resistencia de estas está por debajo de un ohmio, así que a 4,2 voltios, que es el voltaje de la batería que quiero usar, consumirán unos 4 amperios, así que 4,2 por 4 amperios serán cerca de 15 vatios, que para un soldador portátil será más que suficiente. Como hemos visto en la introducción, el soldador es capaz de fundir estaño en menos de 10 segundos. Quería también tener un control de temperatura como el otro diseño del soldador que hice, pero esta vez tuve que eliminar esa opción, ya que estas puntas no tienen termopar dentro. Así que la regulación de potencia se hace ahora con un temporizador que podrías fijar usando los botones. Y también puedes fijar la potencia máxima que irá a la punta. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? Bueno, pues la PCB tiene un sensor de corriente, el ACS712, en serie con el elemento calefactor, así que podemos medir fácilmente el flujo de corriente. Y también medimos el voltaje de la batería y con estos dos valores obtenemos la potencia y podemos limitar esta potencia aplicando una señal de PWM al MOSFET conectado al soldador. Y si no lo usamos durante 10 segundos, la pantalla OLED se apaga para ahorrar energía. De hecho, este es el principal problema que tengo que resolver por ahora, porque cuando no lo usamos, la PCB todavía está conectada a la batería y no hay protección de bajo voltaje. ¿Y por qué no tenemos? Pues para cargar la batería usamos un conector de USB como siempre. Y para hacer el proceso de carga, he vuelto a utilizar el TP4056, el mismo integrado que tenemos en este módulo de carga de protección de aquí. Pero este integrado solo protege la batería de sobretensión, pero no de baja tensión. Porque para hacer eso, necesitamos estos otros dos integrados que también podemos ver en el módulo de carga. Pero verás, estos integrados también añaden protección contra sobre corriente a la batería. Y no queremos eso. Y bueno, ¿por qué no queremos? Pues la batería tiene que poder entregar libremente 4 o 5 amperios a la punta durante un corto periodo de tiempo. Y usando estos integrados, eso sería imposible ya que lo limita. Es por eso que mi PCB solo tiene protección de carga de sobre voltaje. Y debería solucionar este problema para la futura versión. Y por cierto, estas baterías de 18650 son capaces de dar 10 amperios sin problemas. Por ahora podemos proteger la batería simplemente imprimiendo su valor de voltaje en la pantalla. Y cuando está bajo, podemos usar el timbre para crear un sonido de alerta y luego tenemos que quitar la batería manualmente. También debemos quitar la batería cuando no estamos trabajando para que no se vacíe lentamente en modo de suspensión. Pero bueno, vamos a ver la lista de piezas finales para este proyecto. El esquema que hice, el diseño de la carcasa 3D y al final lo montamos todo. Luego haremos más pruebas de velocidad y temperatura. El esquema es este de aquí. Para controlar la potencia de salida usamos este MOSFET. Esto podría funcionar hasta 6 amperios a 20 voltios. No es realmente necesario ya que el voltaje de alimentación es el mismo que el voltaje de la puerta, pero también utilicé un pequeño BJT como controlador de la puerta. Luego tenemos el módulo de carga conectado al conector USB y en el otro lado a la batería. Y esto nos dará el valor de VCC. Como has visto en la pantalla, también medimos la resistencia de la punta. Y para hacer eso usamos este divisor de voltaje entre la resistencia de la punta y el resistor R8. Y como el voltaje de salida de esto es tan bajo, también usamos este amplificador operacional para amplificar este voltaje y leerlo con el ADC del Arduino. Y aquí abajo tenemos el sensor de corriente, el ACS712. Estos de aquí son los pads de WART para poder programar el microcontrolador. Y aquí están las conexiones para la pequeña pantalla de OLED. Y este es otro pequeño error que cometí. He colocado los pads al revés, así que si sueldo la pantalla, estará en la dirección incorrecta. Entonces, para este primer prototipo tuve que usar un módulo separado en lugar de soldar los pads directamente a la pantalla. Pero de todas formas, he solucionado este pequeño error en el diseño final de la PCB. Entonces, para los componentes que necesitamos, por supuesto es la PCB, que en mi caso la hice con PCBWay. Descarga mis archivos Gerber y ves a las PCBWay.com. Le damos a este botón y ponemos nuestra configuración como el grosor, el color de la máscara, la cantidad de PCBs, etc. Y luego le damos guardar en carito y finalmente cargamos los archivos Gerber. 10 PCBs te saldrán por $5 más gastos de envío. Y una vez hacemos el pago, recibimos las PCBs en España en una semana. Hacemos una inspección rápida y puedo decir que la calidad de las PCBs es excelente. Así que podemos continuar con la lista de piezas. Junto con estas PCBs también he pedido de PCBWay la plantilla de SMD. No es obligatorio tener esto ya que podría soldar los componentes uno por uno, pero para ir más rápido por unos dólares más, también tengo la plantilla para ayudarme. Entonces necesitas todos los componentes del esquema. El MOSFET, el micro de Atmega 328 junto con el oscilador de cristal, las resistencias y los condensadores de SMD que están todas en formato 0603, también el pequeño zumbador de SMD, algunos LEDs, el conector USB, el amplificador de LM358, la pequeña pantalla OLED y el sensor de corriente de AMS712. Junto a estos componentes también necesitamos algunos de estos clips para la conexión de la batería para positivo y negativo. Y una bolsa entera de estos me costó solo $1. Y para las puntas he pedido algunas de estas que están marcadas como 15W. Y para conectarlas, necesitamos un conector de rosca como este que también me costó solo unos céntimos. Así que podemos atornear o sacar la punta cuando queramos. Estos son todos los componentes que necesitamos, y junto con estos he creado esta carcasa empresa en 3D que pintaremos más adelante. Entonces ahora tenemos el esquema de los componentes. Todo lo que hay que hacer es ensamblarlo todo. Primero soldamos los componentes. Podrías hacer eso uno por uno o hacer como hice yo y usar la plantilla de SMD. Añadimos la pasta y soldamos los componentes a la vez, usando mi placa calefactora casera. Preparé todos los componentes de un lado antes de poner la pasta. Ponemos algunas PCBs con cinta adhesiva para que mi placa se quede fija en su lugar. Y luego ponemos la plantilla de SMD por encima para alinearla con los pads. Ponemos algo de pasta y con una espátula rellenamos todos los agujeros. Y ahora todos los pads tienen un poco de pasta. Uno por uno ponemos todos los componentes con pinzas. Y este es un proceso lento, pero es más rápido que soldar los componentes uno por uno. Ya todos los componentes están en su lugar. Sacamos mi estación de soldar casera y la enciendo. Coloco la PCB en la parte superior y soldamos los componentes. Y ahí lo tienes. Todos los componentes están soldados en su lugar. Y por cierto, en el primer intento, la placa calefactora estaba fijada en potencia continua, así que alcanzó temperaturas demasiado altas y mira lo que pasó a la PCB. Todavía funciona, pero está bastante dañada. Se le quitó la máscara de soldadura y también cambió de color. Es por eso que he vuelto a hacer la misma PCB para estar seguro. Bien, una vez tengas la PCB, conecta un programador de FTD externo a los pads de WART y carga un código de ejemplo para asegurarte de que funciona. En mi caso, siempre subo un contador y abro el monitor de serial. Y si salen los números, entonces el micro funciona. Ya podemos cargar el código del soldador, que puedes encontrarlo debajo si quieres usarlo. Así que compila el código y súbelo a la PCB. En la salida soldamos algunos cables y a estos cables, conecta ese conector de tornillo para la punta. Y ahora podemos conectar la punta aquí. Verás que con el conector de USB, ya que no tiene suficiente potencia, si intentas calentar la punta ahora mismo, el chip se reinicia. Pero eso es normal. Y por otro lado, usamos estos clips de metal para la batería. Así que suelda uno para positivo y otro para negativo. Y aquí es donde conectamos la batería. Después de algunas pruebas, me di cuenta de que debemos tener una mayor capacidad entre tierra y VSC. Porque si no, ya que la punta consume mucha corriente, reinicia la PCB siempre. Incluir ese condensador en una versión SMD para la próxima versión del diseño. Pero por ahora soldé dos condensadores de 22uF en paralelo con algunos cables a VSC. Y ahora la PCB debería estar lista. Alimento la placa con mi fuente por ahora para poder controlar el voltaje y la corriente. Y la pantalla se enciende. Presiono el botón frontal mientras toco la punta con estaño y en menos de 10 segundos, la soldadura se derrite. Bastante guay. Puedes ver que en la pantalla también tenemos el voltaje de la batería, la resistencia interna de la punta, el tiempo máximo de encendido y la potencia máxima. Usando los otros dos pulsadores, podemos cambiar estos valores máximos. Y para cargar la batería tenemos el conector de USB y el chip de TP4056. Cuando la batería está llena, el LED azul se enciende. Y eso es todo, es hora de poner la carcasa. Tienes el diseño para descargar en la descripción. Imprimí esta carcasa con PLA, 2 perímetros, un 20% de relleno y sin soportes. La carcasa está hecha de tal manera que mantendrá esos clips de la batería en su lugar. Así que una vez probé que la PCB encaja dentro junto con la batería, lijé el plástico un poco para que quede más suave y también lo pinté de negro con un poco de pintura en spray. También añadí detalles con un color diferente para que se vea mejor. Muy bien, entonces pasamos ese terminal de tornillo por el agujero y apretamos la tuerca en el otro lado. La carcasa está hecha de tal manera que debe encajar perfectamente. Soldamos los cables de nuevo a la PCB y fijamos la placa en su lugar. Comprueba si puedes meter el conector de USB y cargar la batería. Y si es así, añadimos estos pequeños botones en la carcasa superior y la cerramos. Y para cerrarlo usamos unos pequeños tornillos y ya está. Mi soldador portátil casero con batería está completo. Cojo mi termómetro con un termopar. Coloco la punta en la parte superior y presiono el botón durante 10 segundos. Y mira alcanzó más de 300 grados en solo 10 segundos. Creo que la potencia es suficiente y esta herramienta debería ser bastante útil cuando trabajamos fuera del taller. Bien, en esta otra prueba, como puedes ver, la punta está fría. La puedo tocar con los dedos. Presiono el botón y en menos de 10 segundos podemos derretir estaño. Bastante guay, ¿verdad? Y recuerda que todavía tiene un problema. Siempre tenemos que quitar la batería cuando terminamos de trabajar, así que tendré que arreglar eso para la futura versión. Pero bueno, el soldador quedó bastante pequeño. También es muy cómodo de usar. Y solo pesa unos gramos. También es muy fácil de cambiar la forma de la punta, ya que tenemos todo tipo de puntas en el mercado. La batería es recargable con un conector de USB y un adaptador de 5V que ya sé que todo el mundo tiene. El firmware es muy simple, pero podría mejorarse mucho con múltiples modos y más funciones. Estoy estudiando una forma de medir también la temperatura, así que estad atentos para más información. Espero que te guste este proyecto y tal vez también hagas uno tú mismo. Y si has aprendido algo nuevo, dame un me gusta o comenta debajo. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Bien electrónicos, ¿os gustó este vídeo? Espero que sí. Ok, mira, me gustaría agradecerles a todos vosotros por el apoyo, sobre todo los que me están apoyando en Patreon. Y si no me puedes apoyar en Patreon, pues lo que puedes hacer es darle un me gusta a este vídeo o a lo mejor comentar debajo para tener más actividad en YouTube. Eso me ayudaría también bastante. Y si no, tienes todos mis enlaces debajo para mi sitio web, para mi tienda online y para Patreon. Así que gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!